¿Qué se necesita para que las empresas de tecnología de vigilancia masiva respondan en materia de derechos humanos? Durante la segunda mitad de 2020, AccessNow, Asociación por los Derechos Civiles, Laboratory of Public Policy and Internet y la Libre.net, intentamos contactar a nueve empresas radicadas en China, Japón, Francia, Israel y Estados Unidos, que producen y han brindado tecnología de vigilancia masiva a países como Argentina, Brasil y Ecuador. Queríamos saber por qué algunas de estas empresas estaban donando tecnología de vigilancia en América Latina, qué tipos de acuerdo tienen con los gobiernos y quién tiene acceso a los datos. Pero ninguna empresa respondió. Los antecedentes de las empresas que están expandiendo sus negocios en América Latina no pueden ser peores. El gobierno de Botswana utiliza la tecnología de Celebrite para buscar fuentes en los dispositivos de los periodistas. Los técnicos de Huawei ayudaron a los gobiernos de Uganda y Zambia a espiar a sus oponentes políticos. Verint proporcionó centros de monitoreo capaces de interceptar en masa redes telefónicas, móviles e IP en Kazajistán y Uzbekistán. Todas estas empresas están trabajando también en América Latina. Y mejor ni empiezo a hablar del resto. América Latina tiene una larga historia de persecución de disidentes y personas de comunidades marginadas. Sin respuestas de las empresas y respuestas vagas de las autoridades, no podemos evitar preguntarnos ¿Por qué los gobiernos de la región compran tecnología que ha sido utilizada para cometer abusos de derechos humanos? ¿Por qué las empresas no impiden que se abuse de sus herramientas? Cuando brindan equipo de forma gratuita, ¿qué obtienen por estas donaciones? ¿Y qué se necesita para que, por fin, las empresas de tecnología de vigilancia masiva respondan en materia de derechos humanos? Exigimos respuestas Lee el informe Comparte este video Etiqueta una empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!